Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a dejar que se empiece a llenar esto de gente. Buenas tardes, días de... ¿Qué día es hoy? Es martes, no tengo ni idea en qué día vivo. El día de hoy nos espera una súper plática. Obviamente todos ustedes la conocen. Bien, es la artista argentina número uno en Argentina en este momento. Y por lo que yo conozco de ella, creo que eso va a continuar durante mucho, mucho tiempo porque es una talentosa. Estoy muy emocionado de platicar con ella. Para todos los despistados, yo soy Sergio Farril. Bienvenidos a una emisión más de E-Pop Talks aquí en E-Online Latino. Que va a estar muy bueno. Vamos a esperar a que se conecte. Mientras tanto, les recuerdo que me pueden dejar sus preguntas. Acá abajo hay una onda ahí que es un question mark. Así que pregunten, pregunten porque aquí al final todo esto que me están preguntando. Ah, que si colaborara con Kenia o que si esto, que lo otro. Se lo podemos preguntar, se lo preguntan ustedes. Que ella los lea, que ellos sepan qué es lo que quieren saber de ella. Y nada, bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecte. Mientras tanto, les cuento que ahorita estaba leyendo que tiene cinco o que ha tenido cinco canciones en el billboard del top five. O sea, arrasando con todo. Es la It Girl en Argentina. Vamos a ver si ya está conectándose por aquí. Tan, tan, tan. No, no. Esperaremos pacientemente. Mientras les platico, yo estaba aquí en México. He estado muy lluvioso. Muy lluvioso. De estas tardes en las que uno quiere como nada más así, prender una fogatita, prender un fuego y tirarse a ver una película. Saludos a Argentina. Obviamente tendremos mucha gente de Argentina. ¿Cómo va Argentina? Cuéntenme. ¿En qué van? ¿Siguen encerrados? ¿Ya están empezando a salir? Cuéntenme, cuéntenme. ¿En qué van por allá? Saludos a Chile. Saludos a Perú. Mucha gente de Latinoamérica. Saludos a Colombia. Fuerza Colombia. Colaboración con Dua Lipa. Imagínense eso. Sería una locura. Uf. A todos los dualiperos. Yo soy muy fan de Dua Lipa también. Muy buena. ¿Qué más les cuento? Les cuento que, como les digo, estoy muy emocionado. Muy emocionado platicar con ella. ¿Saben qué me llama muchísimo la atención? Todo el proceso creativo. De cómo compone sus canciones. ¿Qué ha sido colaborar con J Balvin? Es un pequeño preview de qué es lo que se va a tratar esta entrevista, más o menos. Y mira, ya llegó. Dice, acá estoy, acá estoy. Espérenme, espérenme. Ya quiero platicar. Así que... O sin más que decir, con ustedes, María Becerra. Bravo. Aplausos. Mira nada más. Hola. ¿Estás? ¿Todo bien? Bienvenida, María. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Me va muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Acá andamos. La verdad que hoy tuve un día bastante heavy. Así que... ¿Ah, sí? ¿Dónde es acá, María? ¿Dónde te encuentras? Acá estoy en Argentina. Ahora estoy en la casa de mi novio, de mis amigos. Muy bien. Sí, buenas noches. Oye, María. Cuéntame, ¿cómo va Argentina? Justo le estaba preguntando a toda tu gente que está aquí. Muy, muy emocionados de platicar contigo. ¿En qué van? ¿En temas de encierro? ¿Ya salieron? ¿Siguen encerrados? Sí, con el tema de Argentina, bueno, hasta hace poco habíamos vuelto a estar en la fase 1. No, en la principal, en cuarentena, en todo cerrado, en las restricciones horarias. Ahora aflojó un poquitito más. Así que, bueno, hemos vuelto un poco más a la rutina, trabajo, los locales y todo. Pero nada, la verdad es que todavía falta muchísimo. Falta muchísimo. La vacunación está muy atrasada. Hay un montón de cuestiones por las que creo que todavía a esto le queda un buen tiempo. Sin duda, un año que nos ha cambiado a todos, que nos han movido fibras de todo el cuerpo, de todo el corazón, de toda la mente, que ha traído muchísimo movimiento y muchísima reflexión. Para ti ha sido un año maravilloso. Sí, la verdad que sí. Bueno, creo que han pasado cosas muy increíbles. Y este 2021 en especial, creo que empezó de la mejor manera posible. Me han pasado cosas que yo no esperé que me iban a pasar hasta dentro de muchos años. Muchas cosas súper impensadas que se están dando, la verdad. Y creo que, nada, que es el reflejo de tanto esfuerzo, tanto trabajo. Nada, también la manera de ser, la buena onda. Creo que, no sé, siento que me veo como una persona muy profesional, muy trabajadora. Y la verdad que es lo que me gusta. Y estoy siempre súper ready para las canciones, para los viajes, para lo que sea que haya que hacer por el trabajo. Y nada, creo que todo está rindiendo sus frutos. Entonces, ¿cuándo dices, o más bien crees tú que este es el año, que es un año como parteaguas? Que hay un antes y un después. Porque creo que el mundo entero tiene un antes y un después, ¿sabes? El 2020 para mí yo lo veo justo así, ¿no? Es como antes y después. ¿Y qué es lo que hicimos todos durante ese año? Creo que al final de cuentas nos ha cambiado muchísimo. ¿Tú crees que 2021 es tu antes y después? ¿Sí piensas en tus inicios, no? Así, siendo una niña en YouTube, subiendo videos ahí, platicándole a todo el mundo. Sí, la verdad que sí. La verdad que el 2021, creo que, ya desde el 2020, pero bueno, en especial este año. O sea, hay un montón de cosas que todavía nadie ha visto, nadie sabe, pero de verdad cosas mundiales. Mundiales. No lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer. Y me está matando la ansiedad por poder contarles, por poder mostrarles todo a la gente. No puedo creer, tengo como 20 canciones en mi celular que ya están súper ready para salir, que todo. Y es como que estamos así en constante movimiento todo el tiempo. Y de verdad quiero que la gente pueda ver y escuchar todo ya. Pero sí, la verdad que está siendo por el momento un año que cambió mi vida completamente. Y sé que cuando termine lo va a seguir siendo, ¿entendés? Cada día un poco más. Pienso que este es el año, no sé, de mi vida. El año en que todo está cambiando y que todo va a salir increíble. Viene de la mano de una primera parte de un disco, que se llama Animal, ¿no? El primero que firmas con 300 Entertainment, que me imagino que ha sido como parte importante de todo este crecimiento que has tenido. A mí me llamó mucho la atención que dijeras que viene una parte 2. Me parece un concepto padrísimo. Pero en esta parte 1 acabas de lanzar video. Sí. Con Tiago. Sí, sí, sí. Y es un video que a mí me voló la cabeza. Está increíble. Me encantó el concepto de tú, Amazonas, así. Sí, ahí. Bueno, era lo que queríamos que pase. Éramos lo que queríamos que pase. La verdad que, nada, hubo un montón de esfuerzo en ese video. Tipo, nos fuimos ahí a una islita que hay acá en Buenos Aires. Ahí tuvimos que ir en bote, todo. Y nos tenemos que quedar. O sea, esa era la única forma de entrar, ¿viste? Ajá. Y nos quedamos ahí durmiendo por dos días. Nada, los chicos de producción como cuatro días. Porque fueron un día antes para poder acomodar las luces, dejar las cosas, no sé qué. Y después tuvieron que quedarse un día más para desarmar las cosas, para todo. Fueron, tipo, días de convivencia ahí increíble, increíble. La verdad que ya quiero que salga el backstage de Cásame porque, de verdad, van a poder apreciar todo y ver cómo sucedió todo. El frío que hacía, no te das una idea. ¿Ah, sí? Sí, cuando tuve que hacer esa idea. Porque se ve muy verano, isla, padrísimo. Frío, que ni te cuento. ¿Viste cuando se hace así y sale todo el vaporcito? Bueno, así, recagada de frío estaba yo. En el backstage me van a ver todo el día así, con estufa, con todo. Me estaba muriendo, pero nada. Evidentemente lo valió, valió todo porque salió increíble. Salió, es el mejor video que tengo y me encanta, me fascina todo. Es un concepto increíble y de ahí me surge la duda. ¿Qué tanto participas tú en el proceso creativo de tus videos? Porque obviamente sé que produces, que eres parte de la producción de tus canciones, evidentemente parte de la composición. Pero cuando se trata de videos, ¿también participas en toda la parte creativa? Sí, 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 sí. En la gran mayoría sí. Hay otros que, bueno, prefiero directamente, amigo, acá está la canción. Al director de los videos, acá está la canción. Y sé que él puede ocuparse, es el que tiene una creatividad increíble. De su cabeza salen ideas muy, muy geniales. Que vos decís, ¿cómo vas a llevar a cabo esto? Y él después busca la forma, la verdad que es increíble. Y nada, hay canciones que, ok, amigo, esto te lo dejo a vos. Sé que esto va a quedar increíble y hacemos lo que vos quieras. Y hay otras, por ejemplo, como lo que me pasó con Cásame. Más que nada, en las canciones del álbum, que sí, me gusta estar en todo. Porque quiero cuidar bien cada video, lo que representa, lo que la gente va a sentir cuando lo vea. O sea, hay determinadas cosas que quiero que salgan o códigos a seguir. Como, por ejemplo, en Cásame, en sí, en el álbum de Animal, ¿viste? Todo lo que es, no sé, el vestuario, el maquillaje, como muy salvaje, muy nativo, por ahí. ¿Viste? Todas esas cosas bien marcadas. Por ejemplo, cuando, ni bien escribí Cásame, que la iba a sacar sola. Y después surgió la idea de que sea con Tiago. Nada, recuerdo que la escuché y dije, tipo, lo hicimos para Animal. No fue una de esas canciones que hacés y después decidís meter en el álbum. Fue, esta canción tiene que ser el segundo corte de la parte 2 de Animal, el corte. Y fue escucharlo o estar haciéndolo y ya saber que tenía que tener un video así. Tenía que ser un video así. Tipo, la selva y corriendo y atrapar y esto y lo otro. Todo muy salvaje, todo muy así. Tenía que ser ahí. Y ahí fue cuando empezamos a hablar con Juli del concepto. Y yo le mandé referencias así también, ¿viste? De, no sé, Atlantis. La chica de Atlantis. Sí, sí, claro. Así, referencias para mi personaje, todo eso. Al principio, escúchate, esta es una gran curiosidad. Al principio, yo quería que los personajes fueran un poco más fantásticos, digamos. Viste, más así, más como ficción. Y yo iba a tener, además de los lentes de contacto... Que me pareció, perdón que te interrumpa, pero me pareció un súper detalle. Yo creo que la gente lo primero, espero que sea lo primero que vea, porque me parece fantástico. Sí, 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 lo de los lentes de contacto no podía fallar. Tipo, yo dije, quiero ser una criatura extraña. Que él haya caído en un avión, que en realidad el avión lo hago caer yo, porque es como una isla tipo triángulo de las Bermudas. Como que todo lo que pase por ahí, ¿entendés? Va a terminar atrapado en mi isla. Y ahí estoy yo con todas mis bailarinas, que son como mis amazonas. Ajá. Voy a estar con ellas y lo vamos a atrapar, ¿entendés? Porque eso es lo que hacemos, como que seducimos y con la mirada, con un poco lo sexy, con esto, lo otro, y después como que lo atrapamos, ¿entendés? Y nada, dije, yo quiero ser una criatura extraña, quiero ser algo, no sé, con ojos muy llamativos, dientes. En un momento yo iba a tener las orejitas en punta. Ah, ok. Con orejitas en punta, los ojos... Como elfa. Los colmillos afilados, los colmillos afilados como en serruchito. Ajá. Pero al final, bueno, decidimos que solo los le tengo a saco. Ajá, 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 ya me estaba yendo a la mierda un poco, pero bueno. Ajá, 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 ya, así el director decía, ok, sí, pero... Un poco, pero bueno. Bueno, quedó, se entendió la idea de que yo era, soy como algo un poco más raro, ¿entendés? Que una persona, que un humano, digamos. Se entiende, se entiende perfecto. Me imagino perfecto la cara de Tiago cuando le dijeron que iba a estar colgado todo el video. Un capo, una predisposición, ese chico, pobre. Estuvo colgado de los huevos. Literal, colgado en un arnés. Y luego, hay un detalle que me parece increíble, que una vez, y no quiero arruinar el final del video para toda la gente que no lo ha visto. Así que, póngale pausa a esta onda. Vayan, vean el video y regresen. Porque, porque me parece que ya una vez que lo atrapas, lo atrapas muy bien. O sea, toda esta parte de cómo termina en una telaraña ahí medio extraña de cuerdas donde lo cuelgas así. Me parece, me parece fantástico. Sí, eso está hermoso. Bueno, eso fue idea de Juli, porque al principio, bueno, iba a ser todo esto de la idea de las amazonas, de la tribu, de que él cae y nosotras lo atrapamos y bla, bla, bla. Pero era más como un concepto, más por el lado de sirenas, ¿viste? Las típicas sirenas que con el canto, marineros y todo, y después los matan. Bueno, era como, iba a ser más por ese lado un poquito. Pero los chicos cuando fueron a hacer, ¿couting creo que se llama? El scouting, ajá. Sí, que es ver la locación, poder sacarle fotos, ver dónde van a poner cada cosa, bla, bla. Bueno, fueron, y vos podés creer que uno de los chicos del equipo tiene fobia a las arañas. Le tiene mucha fobia. Y ellos fueron a la selva, ahí como si nada, a ver todo, y de repente, en un momento se da vuelta y tiene una araña, ¿viste la que sale en el video? Que es como de este tamaño. Sí, sí, sí. La patuda la tenía acá, tipo se dio vuelta y la tenía acá. Se quedó a morir, ¿no? No sabes cómo estaba, no sabes cómo estaba, pobre, pero increíble. Porque gracias a eso surgió la idea de que yo también sea como la representación de una araña, ¿entendés? De la araña con sus secuaces y yo, después él queda atrapado en mi red y es como todo, como todo ese flash, ¿viste? Pero surgió por eso, porque vieron a la araña, ¿viste? Como que todo va, todo fue surgiendo por algo, ¿viste? Todo se fue dando por algo, eso está increíble. Me encanta, me encanta. Sí, como decía, como decía por ahí, no puedes, no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, pero viendo hacia atrás encuentras que todo tiene una conexión y que todo tiene una razón de ser, ¿no? Cuando tú volteas hacia atrás de tu carrera, simplemente como en una cosa de reflexión, ¿no? Estando donde estás hoy, encuentras claramente esas conexiones y esos puntos de cómo una cosa se fue ligando a la otra. Las colaboraciones que has hecho, las decisiones que has tomado, ¿cuál dirías tú que fue una clave? Porque ya dijimos, ¿no? Dijiste que este 2021 es como tu año, que de aquí parte todo y existe un cambio. Pero cuando volteas hacia atrás, puedes ver dos o tres puntos en los que digas, este fue uno de ellos, este fue otro de ellos. Estoy muy orgullosa de esta decisión o de no haber tomado este otro camino que quizás se presentaba. Sí, eso me pasó un montón de veces. Recuerdo que al principio, más que nada, cuando saqué música, luego de sacar mi EP, el EP fue lo más decisivo. Con eso no hubo vuelta. Fue como que, ok, vamos y vamos a hacer esto. Pero después, nada, yo también por cómo lo hice, porque lo hice con la idea de, ok, amo hacer esto y voy a hacer esto, pero la verdad no sé si le va a ir bien, ¿entendés? Es más, pensaba que no le iba a ir bien, no me tenía mucha confianza, sinceramente. Y le fue súper bien al EP, era el primer material profesional, profesional que yo estaba sacando y a partir de ahí yo había decidido comenzar con mi carrera, ¿viste? Y este lo sacas independiente, es un material que sacas de manera independiente. Sí, 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 sí. Y nada, lo había hecho con esa idea, entonces por ahí como que había otros pensamientos. Pero una vez que se pegó, digamos, todo y que empezó y dije, ok, lo próximo que saque, entonces tiene que ser pensado de otra forma también. Es como que había otras presiones y siento que ese fue el momento en que, por ejemplo, me comí un viaje porque dije, bueno, quizás debería hacer lo que a todo el mundo le gusta, porque ahora que les gustó, ¿qué es lo próximo que saco? Digo, ¿a qué puedo ir? ¿a qué puedo abarcar? ¿me voy a arriesgar? O no sé qué, esto que lo otro. Y comenzaron a surgir un montón de ideas en mi cabeza y me había ido por un camino que no era. Tipo, había hecho, la canción estaba buenísima y todo, pero era como que no era, no era algo muy de mi estilo y como que ahí nos dimos cuenta, grabamos el videoclip y todo. Ajá, o sea, se hizo la canción, se produjo la canción. A los pocos días de salir dijimos, no, esto no tiene que salir, porque esto no me representa. Y, ok, probablemente se pegue porque es como algo agradable al oído y tiene sus cosas cachis y todo, pero no era algo que me representaba. Entonces ahí fue cuando tiramos toda la mierda y dijimos, no, voy a hacer algo que realmente me represente. Y fuimos al estudio y ahí fue cuando sacamos high. Sí, high, que high fue súper distinto a todo lo que venía sonando, fue como un riesgo también en parte, porque era una canción con el estribillo, es un estribillo largo primero, después tiene terminaciones, las hice en inglés, que también era algo arriesgado, ¿entendés? Y de por sí el beat también era súper fresco, súper nuevo ese sonido. Y fue como que, bueno, hagamos esto, porque esto a mí me encantó y esto a vos te encanta y esto es lo que quiero sacar. Y bueno, ya veremos cómo le va, pero le fue increíble. Oye, a mí me parece que high es un gran acierto, es una súper, súper canción y creo que los riesgos que tomaste, de verdad, se nota que trajeron muchas, muchas fortunas y recompensas, sin duda alguna. Sí, sí, gracias. Sí, la verdad que high fue un gran cambio para mí. Bueno, ese fue uno de los puntos, después el High Remix, que se sumaron Tini y Lola, que son dos artistas... Gigantes, claro. Sí, claro, gigantes y tenían mucho más público que yo, también distinto de edades, bueno, Lola siendo de España, otro país. Y bueno, ese también fue un gran punto en mi carrera. Creo que la verdad hemos hecho las cosas bastante bien, prolijas y siempre guiándonos por lo que... No hacer lo que más nos conviene, sino lo que, ok, nos conviene, pero a mí también me gusta, a mí me llena y yo me siento contenta y conforme. Entonces creo que es algo súper importante tener en cuenta eso, tenerlo presente, porque creo que son las cosas que mejor salen. Después, bueno, Animal con Caso y ahí fue donde empezó, por ejemplo, el álbum, el álbum de Animal. Ese creo que también ha sido un gran, un gran acierto. Y de hecho, si no hubiese sacado la canción con ella, probablemente el álbum no se llamaría Animal, porque se llamó Animal por la canción. Y porque me encantó tanto la temática cuando estábamos con Caso haciendo la canción, que dije, el álbum tiene que tratar de esto. Y varios puntos de quiebre. Y bueno, después ni hablar de lo de J Balvin. Eso creo que ya todos lo sabemos, que es como algo muy zarpado. Claro. Gran video también, por cierto. Una locación espectacular ahí en un puerto padrísimo. Sí, la verdad que sí, estaba hermoso el lugar. Y el chabón, el tipo que grababa con la cámara, el que tenía el Steady. Nunca vi a alguien hacer eso, porque viste que el Steady es un aparato muy pesado. Peso, sí, sí. Todo ahí, todo de fierro ahí con la cámara y como que medio también te limita un poco los movimientos, porque es algo que tenés colgado en la espalda duro, entonces mucho no podés hacer. Pero este tipo, nunca había visto algo así. Tiraba y no sé qué, y pum, pam. Bueno, en el video se ve, hay un ángulo que a mí me agarra, que yo digo, no lo puedo creer. Claro. Tipo, en una entrada mía, cuando entro con el outfit, que tengo las piedritas azules y los rodetitos, ahí me agarra como de acá arriba y fue como que, ¿qué? No sé, nunca había visto algo así muy genio, la verdad que un equipazo, un equipazo. Oye María, tu proceso creativo, me interesa muchísimo cuando trabajas con toda esta gente que quizá hayas servido de inspiración para ti en algún momento, o que obviamente conocías su trabajo, que quizá admirabas desde un punto de vista desde nosotros los mortales, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo llegas y propones? ¿Cómo abres esa puerta como para decir, esto es lo que yo quiero escribir contra lo que tú estás escribiendo? ¿Con J Balvin decís? Pues en general, con todas sus participaciones. Porque al final de cuentas, en todas tienes participación en cuanto a la composición de las letras de las canciones. Sí, sí, sí. Las canciones, la gran mayoría las escribo todas yo sola, o si no, compongo con mi mejor amigo, que se llama FMK, Enzo. Que bueno, por ejemplo, todo lo que es, esto es como una regla para mí, todo lo que son remix o mis colaboraciones en otras canciones, siempre me las escribo yo. Acá recién me estaban nombrando en Tu Cuerpo Remix, que eso también fue un gran salto para mí, porque me hizo sonar mucho afuera, ¿viste? Puerto Rico, Colombia. Y yo estaba como muy local, muy de Argentina. Y esa parte fue increíble, la verdad que ahí la rompí. Con ese verso la rompí. Pero en Miénteme, Mi verso de Miénteme lo escribió FMK, por ejemplo. Ese lo escribió todo él. Cuando me lo mostró me voló la cabeza, no lo podía creer. Quedó increíble, quedó increíble. Miénteme también es una canción que le está siendo increíble, ¿no? Es una gran canción, claro. Y ni no lo podemos creer, es como que se fue también, ¿viste? Cuando vos decís, ok, yo la ves y decís, bueno, es una gran canción, le fue muy bien, pero se mantuvo probablemente en Argentina o esas cosas. Bueno, no, mi verso mundial. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un fenómeno. Bueno, la verdad es que creo que, creo como dijiste al principio, todo este trabajo, ¿no? Todo lo que has estado trabajando, tiene, está teniendo sus frutos, está teniendo como todas sus recompensas. Pero viene acompañado, y te lo digo de todo corazón, viene acompañado de muchísimo talento. Y viene, ¿sabes? No, no es nada más porque, porque, porque al azar, y mucha gente puede trabajar, pero, pero viene acompañado de mucho ángel y de mucho talento. Viene acompañado de, de, de una gran artista que quizás se ha ido formando desde hace muchos años, y que hoy nosotros, ¿no? El, el público podemos, podemos apreciar. Pero, pero, y creo que toda la gente que está aquí conectada no me va a dejar mentir cuando te digo que, que, que eres grande, ya. Y estoy seguro que vas a, que vas a crecer muchísimo más porque, porque eres, me pareces muy talentosa. Dentro de un, dentro de un mundo en el que hoy por hoy es tan difícil sobresalir, creo que sobresales de la mejor manera, que es con tu talento, con tus letras, involucrándote en absolutamente todo lo que haces, en tu música, en tus videos, en tus vestuarios, en, en, en llevar esta cosa de, bueno, ¿cómo lo pienso? ¿Cómo lo hago diferente? Y, obviamente, entonces, nada, te, te felicito y para mí es de verdad un, un, un placer platicar contigo y, y, y me encantaría seguir platicando y yo preguntándote todo lo que te quiero preguntar. Pero, ¿qué crees? Tenemos muchísimas preguntas de toda tu gente. Entonces, voy a empezar a leer algunas porque les, les, les prometí que, que contestarías algunas. Dice, Ilu, por ejemplo, dice, en Cásame, ¿sí va a llamar de otra manera o siempre se llamó así la canción? No, siempre se llamó Cásame. Siempre, es como la, la gran palabra de la canción. Sí, sí, siempre Cásame. Eh, te piden muchas colaboraciones. Colaboración con Aitana, colaboración con Kenya O.S., colaboración con, con Dua Lipa, me parece súper interesante. Bueno, ojalá, ojalá algún día. Aitana, con Aitana estoy hablando. Es una genia ella, es súper divina, es re buena persona. Y sí, sí, la verdad, tengo muchas ganas de hacer algo con ella. Me parece muy hermosa. Sí, sería súper interesante. Ahí, lo que, lo que cada uno trae a la mesa. Uh, Carol G, obviamente. Tú, leí por ahí que, que, que toda tu influencia viene, eh, Amy Winehouse, Whitney Houston, de, de Rihanna, de Cardi, y todo eso, eh, de la, de la, de toda la banda contemporánea con la que te estás empapando, eh, ¿quién te, quién te encanta? ¿Quién dices, híjole, sí, sí, me encantaría hacer una colaboración con, con ellos? Mmm, como más de, 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 de la escena latina y todo eso. Claro. Mmm, y me encantaría hacer algo, no sé, con Carol, con Becky G, ellas me parecen increíbles, increíbles. Y si pudieras hacer un dueto con quien fuera, una colaboración con quien fuera, eh, vivo, que ya no esté vivo, eh, del pasado, ¿con quién sería? Y yo creo que sería, y no sé, como uno de mis grandes sueños es Ariana Grande. ¡Uh! Me parece increíble, me parece increíble ella. Eh, una de las, de las cosas que más nos llenan como, como artistas, como músicos, es el contacto con el público, cosa de lo que nos ha privado este, este último, este último 2020 y parte del 2021. ¿Tienes pensado ya o tienes ya como, como a la vista un, un rayito de luz en el que, en el que tu gente te pueda ver en vivo, que empieces tour pronto? Sí, 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 de hecho sí, o sea, tuvimos muchos amagues este año y el año pasado, cuando se liberaban un poco las cosas ahí de, pim, ahora vamos, ok, ahora preparemos el show, ahora va a estar todo mejor, y prepararlo, estar dos meses ensayando, para vender y que no, y que no se pudiera, y que no se pudiera, que no hubiera chance, y tener que tirar toda la basura, eso nos pasó dos veces. ¡Iff, iff! 2020. Fue una frustración increíble, así que imagínate como estoy, o sea, la verdad es que tengo miedo, tengo miedo, pero bueno, este, sé, sé que la gente lo espera mucho, sé que, que ya es, una, o sea, hay otras necesidades, primero, hay otras cosas muy importantes, con todo esto que está pasando, pero bueno, no tengo que negar que la música en vivo es el trabajo de un montón de personas, no solo de nosotros, los cantantes, sino también de la gente de luces, de producción, de escenografía, las vestuaristas, todo. Este, entonces nada, lo que más, lo que más queremos es que vuelva por todo eso, y porque la gente también lo, lo necesito un montón, hace un montón de tiempo, la verdad que es, es salud, es sano para, para la mente, es hermoso, poder ver un concierto, tu artista favorito, son cosas, son cosas muy lindas, y muy especiales, y la gente se muere por compartir eso, yo me muero, por, por poderme subir a un escenario, y cantar, y hacer un tour, y no sé, viviría años de tu, estoy como, estoy como emocionadísima con eso, de verdad, y, y por suerte, este, ahora para octubre, en lo posible, por ahora está octubre, si no pasa nada, yo ya en octubre, empezaría con, con mis shows en vivo, para antes, de año, sí, 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 lo estamos planeando con miedo, igual obviamente, tranquilos, porque, nada, si, si de repente vuelve a pasar algo, es como que todo se tira para atrás, todo el tiempo, el, el dinero que se haya invertido, entonces, estamos preparándolo, pero con calma, y viendo también todo el panorama, pero, para octubre, ojalá, ojalá. Yo siempre, siempre he pensado que la, que la música está hecha para, para verse en vivo, porque no hay como ver a tu artista arriba de un escenario, porque no hay como escuchar la música, que te llene desde las entrañas del cuerpo, entonces, sí, definitivamente creo que ya, esperemos que todo, que todas las cosas se den para, para, para que, para salir, para, para ir a conciertos otra vez, que todos lo extrañamos muchísimo. querida, viene, viene la sección de los cinco favoritos, ok, es una sección que siempre hago, en estas entrevistas, con Eonline Latino, entonces, viene tu, tu serie favorita, que has visto últimamente, que puedo recomendar. Luis Miguel. Ok. Y de Luis Miguel. Las dos temporadas, ya las viste. Sí, ya vi las dos. Ok. Película favorita, mi película favorita es, me encanta la comedia, me fascina la comedia, me gusta mucho, Una esposa de mentira, de Adam Sandler y Jennifer Aniston, y después, Dónde están las rubias, y Nordic, como ese tipo de comedia, ¡ay, me fascina! Y son mis películas favoritas, por ejemplo, Una esposa de mentira, Me sé los diálogos. Esa es donde se van a, se van a Hawái, Sí. ¿A casarse? ¡Claro! Se van a casar con la chica, pero de repente, secretaria, y blabada, y bueno, algo. Pero es increíble la historia, me encanta. Esta es complicada. Las siguientes dos, es más, las voy a dejar, voy a poner una, una nota complicada. Libro, libro que recomiendes, o el último que hayas leído, tu libro favorito. Mi libro favorito, es El Principito. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! Me encanta, ¡no! ¡Mirá vos! Para que veas, ¿eh? ¡Qué capo! Acuariana, acuariana tenía que ser. Sí, sí, bien acuariana. El Principito es un libro hermoso, es increíble, cuando lo leí la primera vez, era, creo que tenía ocho años, y me voló la cabeza. Yo lo sigo leyendo, es un libro que leo, leo regularmente, lo tengo en mi mesa de café, y lo agarro y leo una parte, y cada que lo leo, aprendo algo nuevo, y me huele la cabeza. Es hermoso, es de esos libros que lees, y los cerrás, y te quedas con una sensación linda, ¿viste? Con que, bueno, esto es lo que en verdad importa, no sé, me trae esos pensamientos cuando lo leo, lo que en verdad importa. Esto y esto, y a veces, viste, no sé, como que, esa vida de adultos, de la que él tanto habla, viste, a veces, como todo, lo empezamos a tornar más aburrido, más serio, viste, y sin necesidad de que sea así, viste, es innecesario. Cuando le pregunta, ¿para qué quieres las estrellas? Para contarlas. Maravilloso. Ok, vienen las difíciles, vienen las difíciles. Disco favorito. Mi disco favorito, yo creo que, ay, no sé, es que hay varios. Bueno, Dangerous Woman, de Ariana Grande, después, Anti Deluxe, de Rihanna, me parece, me parece increíble. Sí, creo que eso. Ok, y la más difícil, no la voy a preguntar, no te voy a preguntar cuál es tu favorita, porque, porque a mí, yo odio que me pregunten cuál es, cuál es mi favorita. Entonces, lo voy a resumir. ¿Cuál es, cuál es la canción que más estás escuchando ahorita? La que tienes en repeat. La canción que más estoy escuchando, Lambada. La canción Lambada, me fascina. El canto de la sirena, de Dama, que es una cantante de bachata. No, me mata, me vuela la cabeza. Maravilloso. María, muchas gracias por tu tiempo. Toda tu gente, creo que te ha disfrutado muchísimo. Yo sé que yo lo he hecho. Una última petición. Tomo una selfie con quien entrevisto, entonces, voy a pedir que voy a contar hasta tres, ¿ok? Y voy a pedir que te prepares. Dale. Espera, esta cosa está rara. ¿Lista? Tú me dices. Estoy, Una, ok. Una, dos, y. Buenísimo. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Ionland Latino. Te deseo una carrera larga y fortunada. Que sigas, que sigan los éxitos llegando a tu vida, como, como los ríos. Que sigas vibrando alto y tan bonito. Y, y nada, muchas felicidades. Te estaremos, te estaremos poniendo toda la atención. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, por, por la linda charla, por tu tiempo también. Muchísimas gracias y por la mejor predisposición. La verdad que la pasé muy bien. Qué bueno. La charla, de verdad, muy amena. Buenísimo, de eso se trata. Y, te toca despedirte de todo tu público. Sí, nada, bueno, gracias a toda la gente que estuvo acá súper ready, en el vivo, comentando. Respondimos a algunas preguntitas, perdón por no haber respondido todo, pero bueno, ya ustedes saben que es ahí la charla, y estamos en la charla. Así que, bueno, pero bueno, muchísimas gracias, gente, de verdad, los quiero mucho. Gracias por todo el amor. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias a vos, querido, que andes muy, muy bien. Te mando un beso muy grande. Igualmente. Chao. Chao, chao. Y esto fue una plática más de E-Pop Talks, aquí en Yonline Latino. Yo soy Sergio Faril, gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Chao.